Bueno, Jumboños, aquí en el parche de televisión tenemos notas interesantes para la gente que le gusta estudiar, la gente que le gusta aprender otros idiomas. Tengo un invitado especial. Hello, Uriel. Hello. Uriel is an English teacher. Teacher, what promotion do you have to start English in Jumbo? Bueno, en estos momentos tenemos prácticamente todos los horarios disponibles desde las edades de 7 años en adelante y tenemos horario para los niños los días jueves en la mañana de 7 a 9 años, de 9 a 10 y media en la mañana o en la tarde de 2 y media a 4 en la tarde. Tenemos también para los estudiantes ya de 12 años en adelante los martes y miércoles de 9 a 10 y media, de 10 y media a 12, de 2 y media a 4 en la tarde, de 4 a 5 y media y de 5 y media a 7. Y para los programas de los sábados son para niños de 9 a 12 años, de sábado de 9 a 12 el día. También empezamos los programas de inglés intensivo los días martes, miércoles y jueves de 7 a 9 de la noche. Empezamos el próximo 2 de noviembre, el próximo martes. Los costos para estos tenemos diferentes precios según el programa que se tome. En este momentico estamos solamente cobrando una matrícula de 10 mil pesos para los niños. Para los de 7 a 9 años solamente pagan 30 mil pesos. Los estudiantes de 12 años en adelante pagan 50 mil pesos, solamente la matrícula de 10 mil pesos. Y para los programas intensivos tenemos una super promoción, solamente pagan 20 mil pesos de matrícula y 100 mil pesos de mensualidad, todo completamente incluido con el texto. Bueno, yumbeños, ven, mire, hablar inglés pues tampoco es tan fácil, pero tampoco es imposible, uno se puede dar a entender. Lo importante es que en Yumbo tenemos instituciones dedicadas desde hace muchos años a enseñar inglés, inglés del bueno, ¿cierto, Tichero? Bueno, sí, afortunadamente en este caso ya tengo 22 años de experiencia enseñando el inglés y con el Instituto Ur-English Institute ya tengo 10 años y actualmente ya estamos con la, tenemos ya 24 promociones. Bueno, yumbeños, a estudiar inglés y nosotros seguimos en estos días en Halloween.